Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Creaciones Mágicas. El día de hoy te traigo una útil base para pistola de silicona que nos servirá para que nuestra pistola no se nos manche cuando estamos trabajando. Los materiales que necesitaremos serán caja y rollo de cartón que tengas por ahí a la mano, papel contact decorado, foami negro, regla, pluma, tijeras, barritas de silicona, pistola para silicona y algunos accesorios para decorar. Ahora te muestro paso a paso el cómo se hace. Lo primero que haremos será recortar todos los extremos de nuestro cartón, así como te muestro en la imagen, y los reservaremos porque los necesitaremos posteriormente para nuestras siguientes piezas. Ahora recortaremos tres rectángulos iguales que medirán 13 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto, los marcamos y los recortamos. Ya que tenemos nuestras tres piezas recortadas, lo siguiente que haremos será marcar rectángulos de 5 por 3 centímetros. Yo recorté varias piezas para que nos quedaran más resistentes cada una de las bases. Las unimos las piezas y nos quedarán de esta manera. Ahora unimos los rectángulos de 13 por 21 centímetros para que nos quede así como te muestro. Ya que tenemos estas piezas, ahora lo siguiente que haremos será recortar un rectángulo de 9 centímetros por 5 centímetros. Lo recortamos y ahora marcaremos un semicírculo, que esta base será la que nos servirá para detener nuestra pistola de silicona. Ya que tenemos varias piezas recortadas, las unimos para que nos quede más grueso y resistente. Y aquí tenemos ya todas las piezas que necesitaremos para nuestra base. Ahora lo siguiente que haremos será forrar. Yo lo forré con papel contact. Forramos todas las piezas, ya que lo tenemos de esta manera. Pegaremos por la parte de atrás foamy de color negro, lo pegamos, lo recortamos y así es como nos queda. Ahora iniciaremos pegando todas nuestras piezas. Medimos la pistola para ver dónde queremos que caen ubicadas las piezas. Las pegamos y ahora pegaremos nuestra última pieza que será donde se tendrá la pistola de silicona. La pegamos y ahora por último, con el rollo de cartón que tenemos de toallas de cocina o de papel aluminio, marcamos a nuestro gusto, lo recortamos y lo forramos de esta manera. Ahora lo que haremos será pegarlo a nuestra base. Y este rollo nos servirá para meter nuestras barritas de silicona. Y por último lo que haremos será poner una tapadera de aluminio para que ahí caiga lo que esté goteando de nuestra pistola. Y por último decoraremos a nuestro gusto. Y bueno, así es como me quedó a mí mi base para mi pistola. Espero que te sea tan útil como lo está haciendo para mí. Y bueno, amigas, pues me despido por este tutorial. Espero que te haya gustado. Suscríbete para que no te pierdas mis siguientes tutoriales. Y nos vemos hasta la próxima.